Tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas hacen carne Tanto así que yo arroba tu sabor Pero tú llevas también su mejor Sin negar es mi presencia En vivir, bastaría con abrazarte Y conversar, la tal vida yo te di Que por fuerza que inicia salvo a mí No pretendo ser tu dueño No sé nada, yo tengo vanidad En mi vida no lo vivo Soy tan hombre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años Y muchos más que necesitan De la realidad Pero ya tengo aquí Vendad en la boca me va Samura 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 Sí, sí, sí Yeah, there we go Sí ¡Gracias!